Los avances de la obra están ya aproximadamente en un 90%, estamos empezando ya con el primer riego del doble tratamiento superficial bituminoso en la vía de acceso al chorro. Nos encontramos al momento dentro de los plazos, hemos tenido un poco de retrasos por tema clima que se nos va de las manos, pero estamos ya cumpliendo a cabalidad con todas las especificaciones y con todos los compromisos adquiridos con el GAD de Girón. La presencia de la lluvia y el tráfico, no nos ha dejado acabar lo más pronto aquí en lo que es el chorro, se conversó con la gente para cerrar la parte de lo que es el tráfico, entonces se está cumpliendo para ver si es que salimos en los plazos que se ejecuta. Completamente terminados los trabajos estarían dentro de una semana, unos 10 días más o menos. Aquí en el chorro se trabaja con un clima muy difícil, sí se ha conversado con los dirigentes de aquí de la comunidad y ellos están de acuerdo porque ellos también quieren que se quede un trabajo que les vaya a durar. Entonces no se ha tenido dificultad con los mismos y se ha llegado un consenso de hacer lo necesario para que la obra quede en correctas condiciones. Que no sepan disculpar porque estamos haciendo por el bien de todos, no por nuestro convenio nada, que quede simplemente las vías bien hechitas porque ya llevan mucho tiempo aquí que la verdad que ya es más de un mes que están trabajando y la vía estaba en pésimo estado. Lo que sí, los conductores como andan a tanta velocidad, imagínense en esta vía que está siendo trabajada, andan así, imagínense en una vía que ya está bien, entonces sería un llamado también porque ahorita es que están trabajando los trabajadores, los ingenieros, todos los que están en esta obra, corren peligro porque incluso ellos se han manifestado diciendo que hay algunos carros que están en alta velocidad. Sí, como usted ve, hasta ahorita la primera capa del tratamiento ya está tendido, entonces se va a esperar un buen clima para tender la otra parte del tratamiento bituminoso. Y yo empecé a hacer un llamado aquí al ingeniero que es de la vía que sí nos podría ayudar con los trabajadores que llegan a trabajar muy de día. Ayer que fue, era ya a las diez y media de la mañana, estaban todos sentados ahí, yo me acerqué, les dije que si iban a trabajar o no, porque era esa hora y me supo decir que no, que porque no llegaba el ingeniero. O sea, me gustaría que nosotros así como colaboramos cerrando la vía, que ellos también nos ayuden lo más pronto con el trabajo, porque ahora que está escampando, que está haciendo un lindo sol, entonces que aprovechen. Llegan muy de día, llegan a las nueve, diez de la mañana, se ponen hasta que se cambien, los trabajadores se cambien, que las máquinas se prendan, que todo, que se calienten, no sé qué cosas que dicen, entonces casi empiezan a trabajar a las once de la mañana, llega a las doce, se van al almuerzo, vuelta ya un tiempo más pasa y en la tarde ya el clima ya no nos ayuda. Tenemos proyectado trabajar el fin de semana, esperemos que por factores climas no se tenga que suspender, pero se tiene proyectado trabajar el fin de semana. ¿El sábado y domingo o qué día? El sábado y domingo. Se pide a los transeúntes que en esta semana y posteriormente la otra semana no hay tráfico vehicular para ver si es que se garantiza la buena durabilidad de la vía.